Marcos 6 del 45 al 52. Seguir remando. Lo primero que vamos a ver es cruzar. Jesús no se queda con los aplausos y los flyes de haber saciado a tanta gente. Los hace cruzar la orilla a los apóstoles, marcando que nuestra vida de cristianos no pasa por glamour sino por servicio. Si tu vida es un servicio y no busque los aplausos, más bien busca a quien está necesitado. Cruzar la otra orilla es salir de la zona de confort, es dejar de lado a las comodidades y animarse a lo nuevo, a lo que es un desafío. Porque el día a día es un desafío y tu misma vida es un desafío para vos mismo. Sí, para vos. Por eso hay que orar. Y Jesús muestra de dónde saca esta fuerza. La fuerza de su vida está basada en la oración. Tu oración es la fuerza para tu propia vida. Es la fuerza ante el miedo. Es la fuerza ante el desafío. Es la fuerza ante lo nuevo. Es la fuerza para vencerte a vos mismo. La oración es fuerza que te da vida para que lleves una vida con fuerza. Por último, los miedos. Los apóstoles tienen miedo y sienten que se hunden, pero Jesús vuelve a mostrar que cuando Él está, todo cambia. Estamos en un 2021 que sentimos que nos hundimos, que tenemos miedo porque el virus no pasa. Pero confiemos. Él está. Recuerda en el día de hoy esta frase. Él está. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate. Gracias.